Yo fui a los Everglades con mi familia para ver que hay panes y cocodrilos Pero yo de algo más extraño, una abecadadora con un pico largo La Gran Casa Azul, La Gran Casa Azul Wait patiently for that fish, spirit with your beak is a taste in it Oh, I went to the Everglades with my family to see alligators and crocodiles But I saw something more exciting, a hunting bird with a big long bow La Gran Casa Azul, La Gran Casa Azul Wait patiently for that fish, spirit with your beak is a taste in it Oh, no Oh, no Tu, tu, da, ti, tu, da, ti, da, ti, da, ti, da, tu Flip it up, flip it up, lay up in the air Lándalo arriba para comer Cabeza primera, alza oda Eating head parts is the way to go Yo fui a los Everglades con mi familia para ver que hay panes y cocodrilos Pero yo fui algo más extraño, una abecadadora con un pico largo La Gran Casa Azul, La Gran Casa Azul Wait patiently for that fish, spirit with your beak is a taste in it Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! Gracias por ver el video.